Está en un trabajo que necesita, necesita el dinero porque tiene muchas cosas que debe pagar, pero tal vez no le cae bien a su jefe, no tienen una buena relación y eso empeora su estadía en ese trabajo que tanto requiere en este momento. Una buena relación con su jefe sin dudas podría ayudarlo a tener un mejor trato, a tener aumentos o ascensos, así que no se preocupe, pues hoy le traemos 15 simples, sencillos consejos para que pueda mejorar la relación con su jefe. 1. Quédese hasta el final, pues los consejos que están ahí son los más importantes. Primero. Asegúrese de estar en la misma página sobre las expectativas. Hable con su gerente sobre sus metas, y prioridades para el año y cómo sería el éxito para usted, y asegúrese de que ella esté de acuerdo. Esto debe incluir hablar sobre lo que no priorizará también, un área que a menudo no se aborta y termina causando problemas. A menudo, discutir explícitamente estos temas puede sacar a la superficie supuestos contradictorios y resolverlos. Segundo. Preste atención a los tipos de preguntas que hace su jefe y comprenda mejor los tipos de cosas que le importan. Al prestar atención a lo que su jefe le pregunta o parece preocupado, a menudo puede enviar mensajes más amplios sobre el tipo de cosas que le importan a ella en el futuro. Por ejemplo, puede notar que su jefe siempre pregunta sobre su plan para garantizar que el envío mensual no se retrase, o cómo está cubriendo X, y mientras la gente está fuera de vacaciones. Si aprende a anticipar esas cosas con anticipación, y las aborda antes de que ella tenga que preguntar, será el sueño de todo gerente. Tercero. Facilite el trabajo de su jefe. Cuando su gerente le asigne un trabajo, repítale la tarea, incluida su comprensión del resultado que está buscando, la fecha límite y cualquier restricción. Por ejemplo, podría decir, parece que estamos buscando un proveedor que pueda conseguirnos tiempos de respuesta más rápidos, sin aumentar significativamente el precio, y necesitamos algunas opciones para el 10 de julio. Puede que te sientas tonto al principio, pero a menudo el simple hecho de repetir tu comprensión de la tarea puede evitar los errores de comunicación antes de que comiencen. Y a partir de ahí, manténgase involucrado al comunicarse con ella de manera continua, ofreciéndole actualizaciones y brindándole oportunidades de comentarios. Cuarto. Sugiera soluciones siempre que pueda. Claro, podría simplemente plantearle un problema a su jefe y decir, ¿qué debo hacer con X? Pero les resultará más fácil a ambos si dice, aquí está la situación con X he pensado en A, B y C, y creo que deberíamos hacer C, ¿le suena bien? Quinto. Asumir la responsabilidad de los errores. Si un proyecto no salió tan bien como podría haberlo hecho, menciónelo antes de que su jefe tenga que hacerlo. Inicie una conversación con, en retrospectiva, desearía tener esto o la próxima vez, voy a tal. Tu jefe quedará impresionado de que estés pensando de esta manera, además de que harás parte de su trabajo. Sexto. Concéntrese en lo que puede controlar. No en lo que no puede. Inevitablemente, habrá cosas sobre su trabajo o su jefe que lo frustrarán y que no podrá cambiar ni controlar. En lugar de concentrarse en cosas sobre las que no puede hacer mucho, como un gerente que cancela regularmente su reunión semanal, piense en lo que sí que puede hacer, como decir, sé que estás muy ocupado, pero, ¿puedo hablar con su asistente y obtener 10 minutos en tu calendario? Séptimo. Utilice los métodos de comunicación que su jefe prefiera. Si le gusta el correo electrónico y su jefe prefiere hablar en persona, ¿adivinen qué? Sus preferencias ganan. No llegará a ninguna parte enviando correos electrónicos largos a un jefe que quiere discutir las cosas cara a cara, y de manera similar, si su jefe favorece el correo electrónico, la molestará si sigue apareciendo en su puerta para hablar. Preste atención a cómo se comunica y refleje eso. Octavo. Habla cuando no estés contento. Si está frustrado por algo, menciónelo, hable sobre el impacto y discuta qué se podría hacer de manera diferente en el futuro. Por supuesto, sea inteligente con esto, tenga esta conversación en un momento en que su jefe no esté abrumado o agotado, y piense en su entrega con anticipación, tal como le gustaría que lo hiciera si estuviera planteando algo delicado con usted. Noveno. No te tomes las cosas como algo personal. Habrá ocasiones en las que tenga un punto de vista diferente al de su gerente. En estos casos, debe defender lo que cree, y si cree que su jefe está cometiendo un error, parte de su trabajo es explicar por qué. Pero si su jefe finalmente elige una ruta diferente o se apega a su opinión diferente, es útil tener la piel razonablemente gruesa. No se tome las cosas personalmente y mantén tu ego fuera de eso. Décimo. Escuche los comentarios con la mente abierta y no se ponga a la defensiva. Está bien estar en desacuerdo, pero hágalo de una manera no defensiva. Por ejemplo, veo lo que estás diciendo. La forma en que lo veía era tal. Y recuerde, usted no está en un tribunal, y su gerente no lo está buscando para defenderse. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. 11. No olvide que su jefe es humano. Su jefe es humano, por lo que puede haber momentos en los que esté de mal humor, frustrado o estresado, o cuando le agradaría saber que manejó bien algo. Además, tenga en cuenta que, de la misma manera que usted puede tener sensibilidades sobre la relación, ella también podría. Por ejemplo, si estás asumiendo responsabilidades que solían ser suyas, probablemente a ella no le gustará escuchar que solían ser un desastre hasta que tú llegaste, o que has resuelto todos los problemas que solían desconcertarla. En otras palabras, sea reflexivo. 12. Hagan su propio acto juntos. Manténgase al tanto de las cosas, asegúrese de que su jefe solo tenga que decirle algo una vez, no deje que las cosas se pasen por alto y, en general, sea alguien en quien pueda confiar. A menudo, cuando alguien se queja de que está siendo microgestionado, se puede remontar a problemas en esta área, y solucionarlos puede solucionar la microgestión. Se sorprenderá de lo fácil que es trabajar con su jefe cuando actúan juntos. 13. No olvides lo básico. La mayoría de las personas se comportan de la mejor manera cuando comienzan un nuevo trabajo, pero a lo largo de los años es fácil desarrollar malos hábitos. 14. Esto podría significar llegar regularmente unos minutos tarde o hacer menos esfuerzo por apariencia. Si bien un comportamiento como este puede parecer intrascendente en el gran esquema de las cosas, en realidad puede ser una fuente de extrema molestia para los colegas y los gerentes de línea. El cronometraje descuidado o el descuido pueden tomarse como signos de que simplemente no está tan molesto, y pueden plantear preguntas sobre su nivel general de compromiso. 14. Demuestre que se toma su trabajo en serio siendo concienzudo, y exudando un aura de profesionalismo en todo momento. Después de todo, se le paga por comportarse de cierta manera. 14. Piense por usted mismo. Si bien no hay absolutamente nada de malo en hacer preguntas válidas para las que realmente no sabes la respuesta, muestra una falta de iniciativas y constantemente le preguntas a la gente cosas que podrías descubrir fácilmente por ti mismo. Puede ser que una búsqueda rápida en Internet le proporcione la información que necesita o puede haber documentos específicos de la empresa que pueda verificar. 15. Cualquiera que sea la ruta más adecuada, al menos debe intentar encontrar una respuesta antes de molestar a un colega o su jefe. El hecho de que haya intentado resolver las cosas por sí mismo lo mostrará de manera positiva, y la gente estará más inclinada a brindar ayuda cuando realmente sea necesaria si no los bombardea con solicitudes sin sentido. 15. Vaya más allá de la descripción de su trabajo. La descripción de su trabajo debe verse como una lista de requisitos mínimos, y no como la última palabra de sus actividades diarias. Puede haber ocasiones en las que se le pida que haga algo que no esté directamente relacionado con su función específica. Trate de ver estas solicitudes como oportunidades para esforzarse, y demostrar su flexibilidad en lugar de quejarse de que no es su responsabilidad. De esa manera, ganará la reputación de ser confiable y adaptable, que son cualidades muy deseables en un empleado. ¿Por qué no dar un paso más al ofrecerse como voluntario para proyectos fuera de su equipo o departamento, o buscar formas de llenar los vacíos existentes? Si bien es una realidad lamentable que nadie es indispensable, algunas personas tienen la capacidad natural de difuminar los límites de su función oficial hasta convertirse en una parte casi integral del negocio. Entonces deje de preocuparse por esa relación con su jefe, pues hoy ha aprendido cómo mejorarla considerablemente. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video aquí. ¡Gracias!